Bien, pues en principio, buenos días a todos y a todas, sobre todo a los medios de comunicación que habéis querido acompañarnos en un momento tan importante para el Ayuntamiento de Fuella Brada. Ya les anunciaba hace unos meses que, bueno, que producto de la participación del Ayuntamiento con otras entidades en una convocatoria de subvenciones europeas que se denomina Acciones Urbanas Innovadoras, pues fuimos elegidos de entre más de 300 ciudades, pues en el grupo de 16 ciudades que van a participar en este proyecto y, bueno, pues una de las características, luego les hablaré del proyecto en sí, pero una de las características es que no íbamos solos, sino que teníamos la, bueno, pues la gran fortuna de contar con entidades que ayudaban al Ayuntamiento en este proyecto y hoy lo que venimos a hacer es, pues yo lo denominaría como la apuesta de largo, ¿no? Es la firma del acuerdo al que hemos llegado una vez que hemos trabajado el proyecto y una vez que sabemos que el 1 de marzo tenemos que ponernos a trabajar en él. Y me estoy refiriendo a la Fundación Santa María la Real, a la Asociación de Empresas Asalma, a la ONG CESAL y a la Asociación Comunidad Islámica de Fuella Brada. Hoy están aquí todos ellos representados por algún miembro y, bueno, pues lo que nos hemos dispuesto es a firmar el acuerdo y aquellos compromisos que adquirimos cada una de las partes del proyecto en, bueno, pues en esta aventura yo le denominaría tan interesante en la que nos vamos a embarcar, en la que hemos sido agraciados el Ayuntamiento de Fuella Brada y que, pues con una perspectiva hasta el 2020 vamos a tener no solamente la responsabilidad sino también el honor de desarrollar. Estamos hablando de que Fuella Brada consiguió, Fuella Brada, junto con las entidades que hoy me acompañan, conseguimos una subvención de, bueno, pues el proyecto en total son como 4.500.000 euros de los que el Ayuntamiento hace una aportación y las subvenciones son del orden de 3.800.000 aproximadamente que vienen de parte de fondos europeos. Podemos destacar, yo me voy a referir en dos aspectos fundamentales, por un lado relacionados con el proyecto, también contamos con la presencia del concejal de empleo, Francisco Manuel Paloma, y decía que me iba a referir a dos aspectos fundamentales, uno es lo que tiene que ver con el proyecto y otro lo que significa para Fuella Brada, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que lo que viene a representar son políticas innovadoras, es decir, que vamos a estar en el escaparate de la Unión Europea los próximos tres años, en el que vamos a desarrollar una experiencia, esta experiencia va vinculada a políticas de empleo, donde lo que vamos a hacer es trabajarlas en Fuella Brada, tocar experiencias experimentales y estas experiencias van a ser observadas por toda la Unión Europea para ver los resultados, así que para nosotros es un honor y un placer tener la oportunidad de demostrar cómo trabajamos y que esto sea testado no solamente por los órganos superiores de la Unión Europea en Bruselas, sino también por otros municipios donde les vayamos a ayudar y donde les vayamos a decir en qué dirección se deben trabajar todo lo que tiene que ver con temas de empleo, con temas de integración, con temas de nuevas aportaciones entre, bueno, pues economía privada junto con instituciones públicas y en este sentido vamos a desarrollar una serie de talleres, una serie de laboratorios, se denominan, que van a ir dirigidos fundamentalmente, pues todo lo que tiene que ver con industria verde, economía digital, con comunicación y desarrollo de multimedia, instalación de dispositivos, producción digital y cuidado a las personas mayores y hostelería. Entonces esos son los campos que se van a trabajar en el proyecto y estoy seguro de que van a dar un resultado, pues bueno, pues que estaremos a la altura de lo que se nos exige. Eso lo quería plantear en cuanto al proyecto que hoy venimos a firmar, las distintas partes que vamos a formar parte de él, pero también me gustaría, y saben ustedes que casi, pues lleva aproximadamente un mes como alcalde de la ciudad y uno de mis compromisos era la creación de una especie de oficina o departamento dirigido a, bueno, pues a todo lo que tiene que ver con estudios en la Unión Europea, a fomentar la ciudad en aquellas instituciones que creamos conveniente y, bueno, pues esto es una muestra de lo que podemos conseguir, ¿no? Tuve, bueno, pues la responsabilidad con el anterior alcalde de liderar este proyecto, me dio la oportunidad de liderar este proyecto y, bueno, pues producto de mi experiencia también en la Unión Europea, quiero recordar que he tenido oportunidad de trabajar dentro de algún organismo como el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y esto sí que me da una perspectiva de la necesidad de ir a Europa a buscar, pues no solamente nueva financiación, sino también a exportar ciudad, ¿no? Yo creo que es muy importante, somos pioneros en muchísimas políticas, no solamente sociales, sino de otros aspectos y que estoy convencido de que tenemos mucho que aportar a esta Unión Europea, que lo que hace es mirar y fijarse en aquellas experiencias nuevas y que pueden ser de interés para sus ciudades y, bueno, pues aquí está Fuenlabrada, ¿no? Este alcalde se ha propuesto, me ha propuesto que a través de esa oficina, pues que esto sea el comienzo de esa búsqueda de fondos, pero también de esa exportar ciudad al resto de la Unión Europea. Así que lo quería poner en valor porque sabéis que era uno de mis compromisos cuando accedí a la Alcaldía y, bueno, pues para mí probablemente es uno de los días más emocionantes porque venimos a materializar a través de este acuerdo y de esta firma, pues todo lo que vamos a desarrollar en los próximos tres años y comprometerme pues a seguir buscando no solamente nuevos proyectos, sino pues a seguir diciendo lo que hacemos en Fuenlabrada, que estoy seguro de que va a haber muchas personas, muchos ciudadanos y ciudadanas europeas que, bueno, pues que le va a resultar muy interesante para crecer y para avanzar en sus derechos. Yo les cuento hasta aquí y creo que si alguno de los que me acompañáis queréis plantear algo y si no preguntad, o sea que están todas las partes que hemos acordado esta colaboración en esta mesa y yo creo que es un momento interesante para que nos preguntéis o para que contéis, yo no quiero monopolizarla. Para nosotros, y hablo creo que también en nombre de todos, es importantísimo colaborar con el Ayuntamiento de Fuenlabrada en un proyecto de estas características. Nosotros somos la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid, una organización empresarial en el ámbito de la economía social y primero es reconocer el éxito tremendo que supone para el Ayuntamiento de Fuenlabrada poder tener este proyecto. O sea, las cifras que ha dado el alcalde, ser elegidos, 16 proyectos a nivel europeo, entre más de 300, ser el 5%, estar por encima del 5% de los mejores proyectos a nivel europeo, creo que es un éxito muy importante. Y para nosotros, para Salma, colaborar en este proyecto es una gran responsabilidad porque este proyecto va a venir la Unión Europea a vernos, va a venir la Unión Europea, hacia Europa y entonces realmente es un escaparate para el municipio y para todos los integrantes, para nosotros en concreto es una responsabilidad muy grande ser capaz realmente de conseguir experiencias innovadoras, experiencias exitosas y que en este caso nuestro, a través de la economía social, podamos aportar nuestro granito de arena a que esta integración se produzca, con lo cual, pues muchas ganas de trabajar, muchas ganas de que este proyecto sea un éxito y agradecer al Ayuntamiento de Fuenlabrada que pensase que la economía social, en nuestro caso, pues pudiese aportar algo al desarrollo de este proyecto. Bueno, porque hay dos partes fundamentales, que es trabajar todo lo que tiene que ver con los nuevos yacimientos de empleo, vinculados a nuevas estrategias de cómo buscar esos nuevos yacimientos de empleo, cómo integrar a personas y luego hay una parte también del proyecto que es muy importante, que va dirigida a que haya diversidad en los grupos, que haya multiculturalidad en los grupos, con lo cual hace que sea un proyecto muy completo en la medida en que toca tres aspectos fundamentales en un solo proyecto. Esa es la parte más innovadora que yo creo que por eso la Unión Europea ha tenido a bien el fijarse en nuestro modelo. Estamos hablando de que Fuenlabrada trabaja todo lo que tiene que ver con convivencia, a través de la Mesa de la Convivencia, a través de políticas sociales, de forma muy intensa. Trabajamos muy bien a través del CIFE todo lo que tiene que ver con políticas de empleo y por supuesto habíamos detectado los nuevos yacimientos de empleo, con lo cual eso, unida a las tres patas, lo que viene a resaltar es un proyecto bastante interesante. Quiero recordar que nuestro perfil de ciudad seguramente también es reconocido por las instituciones europeas en el sentido en que hay mucha semejanza con las nuevas situaciones sociales a nivel europeo, hay mucha semejanza con el ámbito social de nuestra ciudad, ese multiculturalismo, esa necesidad de búsqueda de empleo, ese tener que buscar nuevas fórmulas que hasta el día de hoy nadie se ha parado en testarlas, en ver el resultado, pues yo creo que hace que los ojos se hayan puesto en nuestra ciudad. Mi nombre es Álvaro Retortillo de la Fundación Santa María la Real, nosotros es un honor seguir colaborando con el Ayuntamiento de Fuenlabrada y con este partenariado, ya habíamos colaborado en lanzaderas de empleo previamente y ahora con una lanzadera de emprendimiento social, así que la idea básica del proyecto es que hay una serie de profesiones de futuro, el mercado de trabajo va cada vez más rápido, el mercado de trabajo requiere competencias cada vez más cambiantes, que cuesta definirlas en un sistema formal y reglado de formación, porque al final lleva mucho tiempo de establecer los contenidos y que además no se entrena demasiado la parte de la empleabilidad desde una perspectiva innovadora. Entonces se han identificado siete nichos de empleo, que son los que ha dicho el alcalde antes, en esos siete nichos de empleo cada uno de ellos va a tener un lab, es decir, un espacio en el cual conjuntamente con empresas del sector, de aquí de Fuenlabrada y conjuntamente con empresas, digamos incluso a nivel más grande, multinacionales, etc., vamos a tratar de definir un itinerario formativo y un itinerario de empleabilidad y de emprendimiento que se ajuste lo máximo posible a las demandas de las empresas y a lo que el mercado laboral va a demandar en el futuro, es decir, vamos a oír un poco de, por eso es este perfil innovador y esta idea de que esto sea un proyecto que luego se pueda exportar a otras ciudades, se va a oír un poco de la ortodoxia de las políticas de empleo para tratar de innovar viendo realmente qué se va a necesitar, por ejemplo, en el Internet de las cosas, en producción audiovisual, esto, el mercado de trabajo se mueve cada vez más rápido, entonces hay que reaccionar, hay que reaccionar además contando con los actores principales que son las empresas, que son las que van a demandar estos perfiles, ¿no? Pues cada uno de estos siete, de estos siete ámbitos, digamos, detectados, ¿no? Como Fuenlabrada, va a tener un espacio en el cual se van a formar personas, además van a desarrollar productos y servicios en forma de retos que las empresas nos lancen, ¿vale? Y también se va a entrenar mucho la parte de empleabilidad, es decir, cómo buscar trabajo en un mercado laboral, pues en el que, por ejemplo, se dice que el 70-80% de las ofertas de empleo nunca salen a la luz y donde hay que trabajar mucho la marca personal online, donde hay que colaborar, hay que tener un espíritu colaborativo, hay que trabajar mucho las partes internas de la persona, todo eso se va a mezclar, es decir, la parte técnica de una profesión concreta con un programa formativo diseñado y co-diseñado con las empresas y con todas las entidades del proyecto y además entrenando la empleabilidad y entrenando la actitud emprendedora y además con la perspectiva de integración, es decir, lo que se ha venido haciendo tradicionalmente en las políticas de la ciudad de empleo es que identificábamos un colectivo que necesitaba, digamos, una atención especializada, por ejemplo, en este caso, pues inmigrantes y refugiados, ¿no? Y se hacían una especie de, bueno, proyectos gueto, ¿no?, que es lo que se suele llamar en el argot, solo hacemos proyectos para, no, aquí se rompe ese enfoque y realmente la ciudadanía de Fuenlabrada es muy diversa, es multicultural y aquí van a participar tanto personas de diversas procedencias de otros países del mundo como ciudadanos de Fuenlabrada y no solo desde el punto de vista de un contacto, digamos, de una convivencia más o menos esporádica, sino que realmente van a trabajar juntos. Esto es lo que se llama la aculturación, la verdad, la integración se produce cuando en un contexto, en este caso profesional-laboral, hay una convivencia diaria y de trabajo conjunto, de trabajo en equipo, ¿no? Entonces ese es un poco el objetivo del proyecto, tratar de ver en esos siete nichos de empleo, pues realmente cómo tienen que ser los profesionales del futuro, es decir, cómo se tienen que formar, tanto técnica como humanamente, como en la parte de empleabilidad y además integrando y cohesionando a la ciudadanía de Fuenlabrada. Pues principalmente vamos a enfocarlo en el tema de la exclusión social de los jóvenes, bueno, pues ver un poco cómo encajaríamos en el proyecto, principalmente hablo de los jóvenes y, bueno, pues trabajar en la prevención de la exclusión de esos jóvenes que, bueno, que tienen el riesgo, ¿no?, de exclusión social, laboral, ¿no? Nosotros vamos a enfocarlo en ese sentido, ¿no?, de trabajar con los jóvenes principalmente. En causarles. En causarles, exactamente, sí. El proyecto y cuál es el objetivo, en el caso nuestro, donde podemos aportar más, es precisamente en cómo incorporar también estos colectivos que muchas veces se sienten excluidos, ¿no?, de estas oportunidades a estos procesos de formación y dirigidos al empleo. En concreto, CESAL se va a implicar de forma particular en el campo de la hostelería, donde venimos desarrollando, pues un trabajo largo, ¿no?, en el que hemos ido practicando diferentes modalidades, digamos, de formación que, como compartió el compañero de la Fundación Santa María la Real, pues la dificultad, efectivamente, es cómo ir innovando, cómo ir desarrollando itinerarios de formación adaptados a ese tipo de colectivos y que realmente tengan como resultado un empleo y un empleo digno, ¿no? Y creo que en ese sentido el proyecto, pues es realmente innovador, audaz, ¿no?, el tratar de buscar mecanismos nuevos en el que la formación ya lleve dentro, como esa conexión con el mundo de la empresa, esos retos, ¿no?, que las empresas van a poner y que, por lo tanto, la gente se va a formar ya respondiendo a un objetivo profesional, un objetivo que van a poner las empresas, ¿no? Ahí es donde CESAL hemos desarrollado más experiencia, trabajamos con muchas empresas donde se forman los chicos, especialmente jóvenes también, y donde creemos que hay una oportunidad, ¿no?, y como proyectos innovadores, pues también estamos, queremos identificar dentro del mercado de la hostelería, pues donde hay un nicho de mercado que, como han comentado, pues también hay que ir viendo hacia dónde va, ¿no? En concreto, pues queremos desarrollar toda una línea de catrín ecológico, bueno, pues poder enfocarlo con productos de cercanía de aquí, del municipio, bueno, pues es un poco por donde queremos enfocar la cosa, ¿no?